de la vieja. ¿Quiere que le mande sobre el caldito, mi amor? ¡Ole! ¿Se volvió sordo o qué le estoy hablando? ¿Quiere que le mande sobre el caldito, papi? Ya que se acueste a dormir. ¿O usted la necesita para algo más? No, Elia. No la ve más y punto. ¿Quiere que le haga un dibujito o qué?